y hola hola chabalones que están suscritos a este canal regresamos con un nuevo vídeo más para todos ustedes para que no se me vayan de suscribiendo de este canal porque es muy importante ya que les vengo avisando de novedades y acerca de más novedades y de aplicaciones bueno el día de hoy vamos a hablar sobre una novedad más lo que es whatsapp sí por supuesto esta novedad que ha estado arrasando y me he tardado un poquito más en subirle este vídeo pero la verdad vale la pena ya que yo veo que algunos me han estado preguntando hoy score cómo se activan los stickers o hoy score no me salen los stickers y tengo la nueva versión hoy score bueno aquí les vengo trayendo una solución más y vamos a ver cómo activar como que nos salga esos stickers por supuesto yo ya lo tengo activado porque porque yo esté de tengo más versiones reciente más betas por supuesto pero si ustedes tienen la versión más reciente y no les ha salido aún los stickers vamos con este primer paso espero y les funcione espero y les sirva y aparte de eso les voy a estar dejando unos paquetes más de stickers para que puedan descargarlos por supuesto y acumularlo perdón acumularlos en su whatsapp y así poder disfrutar de más stickers por supuesto estos stickers la verdad no están en play store si gustan pasen a buscarlos y la verdad no los van a encontrar yo los encontré fuera de play store pero no son virus no son virus completamente son stickers para que tú los compartas y bueno vámonos con este otro caso y vamos a ver si en verdad les va a funcionar y si no dame un hermosísimo dislike porque a veces no funcionan los trucos pero bueno hoy vamos a hablar de truco y de novedad lo primero que tenemos que hacer es entrar a ajustes nos vamos a lo que es aplicaciones y nos vamos a buscar lo que es nuestro whatsapp bueno aquí no vamos a borrar completamente nada 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 de nada no vamos a borrar nada perdón no es culo es cálculo este bueno vamos a hacer una un forzado y cierre de aplicación lo que nosotros le llamamos detenemos la aplicación aunque esté trabajando en modo ejecución y como ven desapareció de aquí eso nos ayuda a que nosotros al iniciar la aplicación arranque y se conecte de nuevo con el servidor y así probablemente obtengamos esa este de esa nueva novedad y como ven aquí nos está cargando bueno aquí vamos a entrar a lo que es mi canal mi canal perdón mi cuenta tengo un este de una cuenta un grupo podríamos llamarle de whatsapp al que tú puedes pasar y acercarte preguntar cualquier cosa de todo modo yo aquí estado compartiendo los stickers por si pasan a buscarlos también de tomó se lo estaré dejando la descripción del vídeo un archivo zip para que ustedes puedan descargarlo y vamos a apretar rápidamente la carita y aquí esto nos debe de aparecer esto como una hojita esto no es de aparecer y vamos a tocarlo y como ven vamos a darle en más eso son mira les voy a mostrar estos son los stickers que yo he descargado fuera de play store porque no están en play store si no quieren búsquenlos búsquenlo hasta con un rastreador y no los van a encontrar la verdad no esperar a que nos carguen la verdad tengo lento el internet muy lento estos son los stickers que nos va a venir por default en la aplicación sólo vamos a ver en descargar para que se nos almacene y éste ya va a venir descargado y vamos a ver éste también sólo vamos a descargar y se nos va a almacenar todo estos todo esto ahora aquí donde dice social neon aquí sino este paquetito de stickers yo se lo estaré dejando en la descripción del vídeo para que ustedes pasen a descargarlo y disfruten de más stickers y poderlo y poder mandarlos perdón como ven aquí nos cargó estos padrísimos stickers la verdad también me gusta más el de youtube bueno vamos a tocar ese y como ven estos stickers son más aquí tenemos sobre redes sociales tenemos otras el de youtube y aquí tenemos como que le llaman estas animaciones son este de son nomatopeyas no algo así es igual ya es no ups banks bueno aquí tenemos sobre las marcas de seis marcas por supuesto y ser alien wars o por asus aquí tenemos estos que son predador glitch creo que son algo así eso bueno no sé aquí tenemos sobre los zonas sabritas yo también los acumule y aquellos que les gustan los emoji si y el anime por supuesto aquí les dejare de también una descripción del vídeo esos stickers perdón me salir y ee.e.eh.eh.b Vamos a ver Mierda Las de Deepbull, por supuesto Este pinche cabrón Como ven Pura mamá de este wey, no en su película Bueno mis chavalones Aquí les Está rasgándose el culo Bueno, en la descripción del video Les estaré dejando todos estos packs, por supuesto Para que ustedes pasen a disfrutar de ellos Y descargarlos Los paquetes No mi pack, los paquetes De los stickers Perdón, yo sigo con emojis Y si no les sale el librito Pasen a descargar La nueva versión beta, se lo estaré dejando Igual en la descripción del video Para que ustedes pasen a descargarlo De todos modos, aquí pueden entrar a mi canal Perdón, yo sigo con mi canal A mi grupo de Whatsapp Y pueden opinar acerca de lo que les pareció O si les sirvió o no Algunos entren, algunos salen Por supuesto, a veces les aburre Creo, no sé Pero espero y Obtengamos más diversión Ya que este de Algunos hablan, algunos no No entiendo por qué Hay que divertirse con todo el grupo Por supuesto, socializarse Y bueno mis chavalones Espero y les funcione Este trucazo Para que ustedes puedan activar Esa nueva función Ya que a algunos se les dificulta Y me están preguntando Que no ha llegado la actualización Por supuesto, si ha llegado Solo que Solo tienen que reconectarse De nuevo con el servidor O forzar la aplicación Para que surja ese nuevo efecto Bueno mis chavalones Espero y les guste el video Y si no También Denme un dislike Y si les gustó También un like Y compartan Por favor El canal Para que este siga creciendo Sigamos creciendo Más y más Y yo me animo a seguirles Subiendo más y más videos Por supuesto Y bueno mis chavalones Espero y les agrade Este hermosísimo video Lo hice con el fin De ayudar a algunos Y a los que ya no Pues Ya comenten Pues yo ya tengo Mi Mi sticker activado Pero bueno mis chavalones Espero y les haya yo ayudado Con esto Les solucionamos Creo un poco de sus errores Y nos vemos Hasta la próxima Mis chavalones Gracias por ver el video